Te quiero Eres mi chico querido Eres mi chico adorado Eres mi chico prohibido Eres mi chico perdido Chico, te quiero Por ti yo me muero Tú me traes loca De ti estoy enamorada Loca, apasionada Mira cómo vale mi amor por ti Por ti yo bailo Mi chico querido Mi chico adorado Mi chico prohibido Mi chico perdido Oh 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 Tú me perteneces tú, mi amor Tú me perteneces tú, mi amor